Esta es la historia De una personita Ella es yudicita Que en el cielo está Luchó por su vida Luchó con el tiempo Estaba enfermita Ella es yudicita Que en el cielo está Todo YouTube triste Llora su partida Mira a su familia Quieren apoyar Con sus oraciones Con bellos mensajes Apoyo mandamos Apoyo mandamos Bañanos de paz A Dios le pedía Estar con su familia Con sus siete hijos Ella quería estar Siempre ella cantando La vida seguía Siempre estaba alegre Siempre positiva Siempre tenía paz Todo YouTube triste Llora su partida Y a su familia Quieren apoyar Con sus oraciones Y bellos mensajes Apoyo mandamos Apoyo mandamos Bañanos de paz Noticias Asi Mar lever V Voz